Comeback is real Comeback is real este huevon Como te revienta en 5 cuncha Este cuncha lo hice con cólera, no? Oh no! Te dije! Taqué el mismo huevon con Sabo de P Somos terror contra puro bot Contra puro bot Ya voy counter Ya Ahora son 3 Gracias Ricardo Y le das la espalda a la familia Ahora pez Ahora pez Como huevon Y Ricardo No tenia otra opción No tenia elección A ver si no están ya Estos huevon están acá Me lo llevo Si abre la cabaña Y si Y si Alamooo No ya llego a jota pero ya 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 llego Llego basta basta Hala no 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 ya llego ya llego ya llego ya jala jala ¿Dudas de mi poder? Bueno Martín con el ping de... Si respete puta Jajaja Martín Jajaja Oye Me voy para allá ya Porque se que el... El huevon este va a estar por allá Ya Ya Esta que manco son carajos Para darme un... Tiro no se viene la cabeza Ricardo que ataca No 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 Jajaja Pone Ricardo se murió Caya camper Jajaja 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 Sencillo Jajaja 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 No veo a Ricardo ¿Cómo estás Martín? Ya le di a Elmo Ay coche suel Jajaja ¿Qué madre? Está quemando el cruzado Si me hace un... Un prender Para que te quedes bien wets Uuuu ¿Qué puede ser? No puede ser Qué putita Qué putita Qué culo que tienen Qué culo que tienen ¿Dónde está? No puede ser No puede ser No puede ser ¿Dónde? 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 ¿Dónde está arriba? Está atrás tuyo ¿Dónde? Ah no Delmo Ah no Está en la casa En la casa BACHIPI BACHIPI Pégate en eso Pégate en eso Pégate en eso Ok si te pones en otro lado ¿Te apareces en otro del mapa? Si 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 te pones en otro lado Si te pones en otro lado Pégate en otro lado No me digas Ano Ano Jejeje Sos patas madre Jejeje Epa Están ahí todos huevones Ahí amontonados ahí en el murito Que huevones pasar todos amontonados ahí Anda para allá, vayan para allá, vayan para allá Todos están allá metidos Ya mete los que están acá Los demás han bordeado Uno es Ricardo que está por la casita allá Y otro es el otro No, es que estoy vivo, es huevón Si sé dónde estás Se nota Esa gente Ahí está como se llama el pata El Perú Ahí está el pata Sal, 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 sal Vamos acá Ah, verdad, ¿no? Equipo táctico, villa y otros cabaños Ah, chucha ¿Nunca te diste cuenta de eso? No Que cosa, que cosa Que en la pestaña de carga de los terro En el piso hay dos marcas, pues Villa y cabaña Y ahí, ahí más o menos como que hay divisiones Y te la mandaron de acuerdo ¿Dónde te parece? No, huevón Qué imbécil que soy Acá está Ricardo, Ricardo está en casa Sí, Ricardo está en casa Sí, Ricardo está en casa Uy, Isia, matalo Estás saliendo por la ventana Estás saliendo por la ventana Estás saliendo por la ventana No sé yo Ay, ¿qué pasó? Ya me había bajado Ahí está Está muerto acá Tranquilo y chino Oye, qué chingas Oye, no sale Chau, Ricardo, cuídate Ah, que secreto Y metí en flash el imbécil Esto como para que no vea Quien me mata después Que es el último disparo Y sí Ah, hay un martín Oye, el otro está por el lago Esa que se queda ahí parado Ya, ya la maté Mátalo, mátalo Ya, el otro está por la casita del lago Por donde elige Ahí está, de frente, de frente De frente, de derecha, abajo A punta, abajo Ahí, qué etiqueta Ahí, ahí, ya lo viste ¿Qué? ¿Tú cándalo? ¡Ese! ¡Vete! Ricardo se había apuntado con su arma Chivazo de esa vida ¡Sanare! Se murió ¡Ay, ay, ay, ay! Se murió No tenemos bots, ¿no? Como para usar Manolo Elmo, huevón, ese ¡Segos de Skycamper! Derecha, atrás, derecha, atrás ¡Sí! ¡Se va a llevar el Ren! ¡Artee! Izquierda, izquierda Bueno, la cabaña Izquierda, izquierda, ahí ¡Hoy está! ¡Y sí! Tenía dos de vida el brother Puta, Ryuk, Kira, acaba de decir Hola Este serrano Se mamá en mí No creo que dure mucho Pero igual se metió Bien, bien, bien ¡Maldito! ¡JP Guy! Que te dejé la mitad de la vida No te dejé, te he hecho mierda En realidad, 43 y tengo todavía el chaleco ¿Puedes bajar o no? ¿Puedes con el chaleco? ¿Puedes comprar chaleco? ¿Puedes comprar chaleco? Todos tenemos chaleco Puta, falla el tiro ¡Ya, melee! ¡Sale! Se metió hasta aquí ¡Ca hay otro, ca hay otro! ¡Ah! ¡Se mamá en mí! ¡Lata! ¡Waah! ¡Lata, lata, lata, lata! ¡Ala, qué cagada, güeyón! Puta, no, pero qué manco ¿Viste como un puto con la copita? ¿Te he hecho mierda? ¿Dónde está bien tenés? ¡No, no, no! ¡Sale ahí, sale ahí, güeyón! ¡No te metas, no te metas, no te metas para el paso, güey! ¡Mete, mete, 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 mete! ¡No! ¡Vete! ¡Te están disparando desde atrás, desde ahí atrás, desde ahí atrás! ¡Están campeando! ¡Están campeando desde la casa roja al... ¡Ah, la verga! No sé, no sé cómo decírtelo ¿Dónde ven? Bueno, bueno, ya ganamos El game over está dentro de casa ¡El comeback! ¡Puta madre! ¡Ah, le metieron un balazo! ¡El comeback! ¡Sí, güeyón! ¿Por qué metes el flash asqueroso? ¿Qué? Puta, metió la AWP este concha de su madre ¡El kart ahí! ¡Oh, y todos están en la parte de atrás! ¡Qué chivasos, carajo! Ahí está, ahí está el papu El mienta que apunta a este baboso ¡No, no ve! ¡Está a tu izquier... ¡Ahí está, lo acabas de ver! ¡Puta, este... ¡Oh, está a tu izquierda, impécil! ¡Agarra tu pistola! ¡Puye, verdad no me escucha esta, madre! ¡Se llevan al rey! ¡Pero, pero, métete! ¡Puta madre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias, Elmo! ¡Elmo! ¡Elmojón, huevón! ¡Elmojón, huevón, huevón! ¡Bien, carajo, bien! ¡A tu izquierda, Elmo! ¡Puta! ¡Elmo... ¡Puta, Elmo! ¡Elmojón, huevón, huevón! ¡Elmojón, huevón! ¡Uy, qué baboso! ¡Mira, mira! ¡Entra! ¡Mira, mira! ¡De lluvia en puta! ¡Pijazo hasta por la cabeza! ¡Me vas a ir por la de nada teniendo puerta! ¡Vas a ir por la de nada lenta teniendo puerta! ¡Uy, huevón, tenés a... ¡Ah, yo no puedo botar, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ale, que sí, ale, que sí, ale, que sí! ¡Ale, que sí, ale, que sí! ¡Ale, que sí, ale, que sí! ¡Ya leí que sí, ya está muerto! ¡Oh, tenés a huevada! ¡Comba que es real! ¡Comba que es real este huevón! ¡Vamos a ver cómo te revienta ese 5, conchero! ¡Este concha lo hice con cólera, ¿no? ¡Oh, no! ¡Te dije! ¡Para que está ahí el mismo huevón con su AWP! ¡Chivazo! ¡Avergo, se caen! ¡Amalquilichero! ¡Escucha, pez, huevón! ¡Oh, se quema! ¡Incendio! ¡Ahí está 3D vida, ya murió ya! ¡Ahí está en la casita! ¡Sí, quédate puntando, quédate puntando, quédate puntando ahí! ¡Entra, entra! ¡Dispara, dispara como loco, dispara como loco desde la puerta! ¡Ponte la puerta! ¡Ponte la izquierda en la puerta! ¡No, se va a meter, se va a meter! ¡No, se acercan de la puerta y ahí te da! ¡Ves, te dije! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya se lo llevó a Martín! ¡Ya, se acercan puntando a Martín desde la puerta! ¡Ya, no! ¡Ya, reza nomás! ¡Porque me trapeé y se golpeé la cabeza! ¡Reza nomás! ¡Ya, derecha, derecha, derecha! ¡Ahí no apuntando a Martín! ¡Uff! ¡Se acabó! ¡Se acabó, se acabó estático! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Facilísimo, facilísimo! ¡Facilísimo, facilísimo! ¡Ya sabes! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Más aquí, más aquí! ¡Querda, izquierda! ¡Querda, izquierda! ¡No regreses! ¡Mentira, buenísima! ¡Mátala! ¡Está en lajeazo! ¡Tú derecha, tú derecha, tú derecha! ¡Tiene la caja! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no te... ¡Que no te la mierda! ¡Ay, Nicolás! ¡Que no te no servas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, este huevón! ¡Se mamá! ¡Ni, mira! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Mira! ¡Lo vio! ¡Y lo ve! ¡Y se va! ¡Oh, no! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ya lo vio! ¡Ya lo vio! ¡Ya! ¡Pucha madre! ¡Qué ser! ¡Por favor! ¡Me van a decir aquí! ¡Ala son un picho en su team, huevón! ¡Me mató el disparo en la cabeza! ¡No puedo creerlo! ¡Eso es imposible! ¡Ni la mejor puntería del mundo tiene eso! ¡Muerto! ¡Facilísimo! ¡Y ganaste también! ¡Súper facilísimo! ¡Ale que sí, ale que sí! ¡Por lacra! ¡La saco! ¡Aquí me mataron! ¡El peruano! ¡Oh! ¡Eso está llevando el rehén! ¡No, no! ¡Sí! ¡Se lo lleva! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡El rehén! ¡El rehén! ¡Ya lo más del que ha sido el rehén! ¡No, no! ¡No, no! Ya, a la izquierda ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Eso no! ¡Eso no es la izquierda! ¡Ah, no! ¡No! ¡Perdón! Derecha, derecha Ahí por ahí, por ahí Por ahí estaba imbécil Por la izquierda Está dentro de la cabaña Está dentro de la cabaña Está dentro de la cabaña Este es raro, ¿cómo llegó? Facilísimo Está dentro de la cabaña